En consecuencia, tengo que decirles a ustedes que nosotros a partir de hoy estaremos en las calles para representar al partido de la liberación dominicana en la boleta por la senadoría del Distrito Nacional. No tengo dudas que nosotros vamos a ganar abrumadoramente porque vamos a ser el senador de verdad del Distrito Nacional. ¿Por qué decidir optar por la plaza del distrito y no por la de su provincia donde inicialmente usted está? Los políticos tenemos que ser serios y coherentes. Nosotros habíamos informado a Alias Piña desde la pre-campaña que íbamos solo por un solo periodo. De igual manera, voy a la senadoría del Distrito por un solo periodo. Y hay que ser serios, los políticos tenemos que ser serios y coherentes. De la misma manera que yo estoy dando cumplimiento con una posición que fijé en la provincia de Alias Piña, lo que dio a luz a que el compañero Adriano Sánchez Roa retomara los trabajos para volver a ser senador de nuestra provincia. Yo estoy dándole cumplimiento a esa información, a ese ofrecimiento que hice. Entonces, de la misma manera como yo tenía que retribuirle a Alias Piña por todo lo que le agradezco y todo lo que me brindó desde mi niñez, desde mi nacimiento, así también tengo que retribuirle al Distrito Nacional, a la capital de la República, donde la capital es de todos, tengo que retribuirle a la capital lo que en parte ha recibido como beneficio social.